Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Más que nada es causada por un virus y puede afectar la nariz, la garganta, los senos nasales, también los pulmones. Lo malo de esto es que los virus gripales cambian año tras año, o sea, van mudando, van mutando, van cambiando sus características y su manera de atacar. Entonces, pues ya cuando pasa cierta cantidad de años, el virus de la gripe pues ya cambió mucho. Es entonces cuando pues es difícil de contener y que lo que sucede pues puede causar una epidemia. Esto significa que cuando hay una epidemia, gran cantidad de personas se infectan. Claro, porque muy pocas son inmunes. Contra lo que se puede decir, un nuevo virus ya mutó, ya hizo cambios. Ya lo que se tenía para contrarrestarlo pues no va a hacer efecto. Entonces, pues lo que tiene que hacerse básicamente es fortalecer el organismo porque el sistema inmune sí nos va a ayudar bastante. Bien fortalecidos, bien fuertes, pues desde luego que no va a haber este abuso por parte de los virus. Bien, entonces pues ya quedó claro, ¿no? De que un nuevo virus puede causar una pandemia también. Quiere decir que el virus se propaga ya por todo el mundo, literal, literal, infectando a un gran número de personas. Bueno, regresemos a lo que es la gripe, la gripe estacional o la influenza estacional. Pues la mayoría de las personas después de algunos días o semanas pues se recuperan. Pero vale la aclaración, la mayoría, o sea, no todos, tristemente. Para algunas personas es más difícil la manera de cursar con este padecimiento a las personas mayores. Los recién nacidos. Las personas que de por sí ya tienen otro tipo de problemas de salud. Que tienen problemas con el pecho, que tienen por ejemplo alguna enfermedad cardíaca. Bueno, en ellos, las personas diabéticas también, las personas que tienen obesidad, las personas que tienen la presión arterial elevada, pues en ellos definitivamente sí. Les ataca más duro, más fuerte. Sí es más postrante para estas personas. Los síntomas, ¿en qué tiempo aparecen? Cuando es gripe estacional o cuando es influencia estacional. Aparecen pronto, después del contagio, dos o tres días y pues uno ya anda con las molestias en la nariz, por ejemplo, la garganta, células nasales, pies respiratorias, pulmones. O sea, ahí vamos a percibir los síntomas en donde está la infección en esas partes. Puede haber temperatura elevada con la infección, pues sí aparece una temperatura elevada entre 38 grados centígrados o Celsius hasta 40. Vamos a experimentar los síntomas muy incómodos de tener la nariz tapada, secreción nasal, estornudos, va a haber dolor de cabeza, dolor de garganta también. La persona puede experimentar mucha tos, incluso escalofríos, percibe mucho dolor muscular, mucho cansancio. Pues sí, son varios tipos, ¿no? Los de la gripe estacional. Así, están clasificados por las letras A, B, C y D. Y bueno, pues de acuerdo a estos tipos de virus, pues acometen más o menos igual, pero sí hay algunas diferencias. Sin embargo, pues a saber, ¿no? De pronto nos da la influencia estacional y tenemos que utilizar nuestros recursos. Siempre ha habido esto, ¿eh? Pero siempre se ha utilizado el recurso de las plantas. Por lo mismo, ¿no? De que trabajan diferente las plantas. Lo que hacen las plantas es fortalecer el sistema inmune, fortalecer las defensas y este proceso de autocuración tan maravilloso que tenemos todos y que de pronto, pues habrá que utilizarlo cuando todo lo demás falla, pues ahí están las plantas, ¿no? Coadyuvan, ayudan, combaten a la par que el sistema defensivo y se obtienen muy buenos resultados. Antes, por ejemplo, para atajar la enfermedad, para anticiparse a ella, son valiosos auxiliares. En el curso del padecimiento, pues también, porque están favoreciendo que el mismo organismo contraataque, ¿no? Se defienda, ¿no? No fácilmente sea victimizado por el virus. Y pues ahí se libra una batalla fenomenal cuando el virus es recién o ya mutó demasiado. Pues la mejor ayuda que podemos nosotros tomar en cuenta, pues es esta, la de las plantas. Sí, tenemos plantas antivirales, efectivamente. Tenemos esa acción terapéutica antiviral. Son plantas que se destacan, por ejemplo, cuando los padecimientos son por este tipo de germen, por los virus. Ya se conocen desde hace siglos, ¿no? Estas plantas ya fueron clasificadas, ya fueron ordenadas y sistematizadas en nuestra cultura. Conocimiento ancestral que siempre reverdece, que siempre está presente y que, pues, en algunos casos, cuando los recursos fallan o cuando no hay, ¿verdad? Se utiliza la medicina tradicional. Esa es la gran ventaja, ¿no? De que con la medicina tradicional estamos anticipando siempre cuando vienen algunos periodos en los cuales ya vimos algunas estaciones del año en las cuales sabemos que recrudecen los padecimientos. Más personas se ven infectadas. Pues empezamos desde antes tomando tratamientos para fortalecer. Es muy ventajoso porque así nos anticipamos. Claro, podemos evadir el padecimiento que los demás, pues, vienen sufriendo. O también salir más rápido. O también reponerse rápido de las secuelas o evitar que haya este tipo de secuelas que, bueno, a veces son peor que la enfermedad, ¿no? A veces cursa uno con un padecimiento de influenza y, pues, sí, los síntomas los estamos padeciendo y decimos, bueno, ya salí de este. Pero sucede que no. Después nos queda la dificultad respiratoria. Nos agitamos demasiado. También el sistema nervioso colapsa. Nos sentimos desesperados, ansiosos. A lo mejor es por la incertidumbre de si me voy a recuperar o no. A lo mejor es por el ambiente, el entorno que se muestra desfavorecido para la persona. Pero, bueno, también la persona se ve afectada cuando tiene un padecimiento postrante de lo que es, pues, su memoria, ¿no? lo que se dice las facultades cognitivas. O sea, la habilidad que tiene la persona innata de aprender, ¿verdad? su cerebro actúa, aprendizando, gozando del buen juicio, gozando de salud. Y pues es fácil, ¿no?, determinar sus planes, recordar, julgar en su memoria, atraer lo que necesita para su convivencia diaria o para su trabajo, que a veces es especializado. Pero las personas pues quedan a veces con la secuela de que ya no se olvidan, ya no se acuerdan de las cosas, se olvidan de todo. A veces en cuestión leyendo algún texto, no lo comprenden y dice la persona qué dificultad tengo para captar, para entender lo que estoy leyendo. Bueno, están algunas secuelas. Pero en el volario existen plantas que llamamos nosotros nootrópicas. que es cuando las personas están cursando con esta problemática de que no pueden planear, no pueden captar, no pueden entender no sólo la lectura, sino es difícil para ellos resolver. Bueno, lo notamos, ¿no? Entonces utilizamos estas plantas que son nootrópicas porque este problema pues existe ya desde hace siglos, ¿no?, de los virus. Y bueno, pues sí, se escapan de control. A veces, pues pasa eso, que hay pandemias. Pero sin embargo, siempre se ha finalmente atendido con la medicina tradicional de los pueblos. así le decían anteriormente. Esta medicina tradicional que hoy conocemos como herbolaria científica también porque pues cada día demuestra más su utilidad y este conocimiento que se considera empírico de pronto se vitaliza con el reconocimiento científico y bueno, para nosotros es muy importante siempre tener recursos adicionales que todo está previsto, ¿no? Pues la naturaleza nos muestra plantas medicinales por cientos de miles. Bueno, son recursos, ¿no? Decimos en el arsenal terapéutico herbolario nunca falla. Bien, seguimos, ¿no? en todos los síntomas que tiene la persona pueden durar alrededor de una semana. La persona podría sentirse entonces cansada durante muchas semanas con dolor de cuerpo, dolor de músculos, dolor de tendones, de articulaciones, bueno, y ser la persona como si la hubieran apaleado. Entonces, tenemos que buscar un tratamiento donde considere también no solo el aspecto emocional, el aspecto de la facultad mental, tenemos que considerar también que su organismo ya se relaje, se tranquilice, se equilibre, que haya energía, entonces agregamos más plantas, ¿no? Para que la persona, pues, estos espasmos musculares, un espasmo es una contracción involuntaria, ¿no? No está en la persona regularla o impedirla, porque que un sistema nervioso que está muy agitado, muy desequilibriado, muy desbalanceado, pues empieza, ¿no?, a proteger el organismo, pues, haciendo espasmos, provocándolos, permitiéndolos, y entonces la persona por la derecha del cuerpo está muy cansada y pues esto hace que a su vez le falte mucha energía. bueno, entonces, pues, un tratamiento, desde luego, no solamente incluye plantas antivirales, ¿no?, porque ya hay que adelantarse de una vez a la consecuencia, ¿no?, de haber tenido un padecimiento como este de influenza estacional, que es lo que tenemos que hacer, agregar las plantas que se van a necesitar. Es así como se van elaborando los tratamientos, ¿verdad?, que donde llevan varias plantas de diferentes, porque, porque sí se van a requerir. Si utilizamos nada más antivirales, bueno, y más adelante vemos que la persona tiene problemas con su respiración, que se agita demasiado, que su oxigenación es pobre, obviamente va a andar muy cansada y aparte, pues, va a dar mareada, puede tener síntomas de vomir, puede tener fiebre, puede tener escalofrío de una vez, entonces en el tratamiento lo hacemos integral, así es, hacemos una fórmula completa, considerando que la persona debe de pasar una convalescencia, pero con prontitud, ¿no?, si no, a qué hora se reactiva, a qué hora reinicia sus actividades y para estar exactamente con la secuela de una postración posterior a la infección, no tiene caso, bien, pues, para eso son las plantas, ¿no?, ya explicamos, y bueno, pues, esto es repetitivo, los virus, este tipo de infecciones, ¿verdad?, que están provocando la influencia estacional, pues, no tienen para cuándo, ¿no?, pero lo que sí sabemos es que este recurso ha existido desde siempre, vamos a utilizarlo, vamos a conocer de él y vamos a favorecernos, ¿no?, con la medicina tradicional, con las plantas y con los suplementos, plantas que tienen acciones terapéuticas y suplementos que se combinan a veces para que, cuando llueve, para que potencialicen un efecto de recuperación, ¿no?, o sea, vitaminas, minerales y algunos otros elementos que contienen exactamente las sustancias vitales que el cuerpo necesita para fortalecerse pronto, por eso se combinan, bien, pues, vamos al corto. Bien, continuamos, estamos platicando de cómo atender vías respiratorias, ¿no?, cuando hubiera alguna infección, lo más importante desde luego es fortalecer las vías respiratorias, así se dice, o sea, hay que depurar, hay que limpiar, hay que generar esta actividad térmica tan necesaria, ¿no?, de que tengamos cálidas las vías respiratorias, esto se maneja mucho en la medicina tradicional, se habla bastante de enfriamiento, ¿no?, que es cuando la persona siente dolor de espalda, sobre todo, pues, en la parte alta media de la espalda, siente dolor y cuando pones su mano para tocar, para percibir al tacto, ¿verdad?, el porqué de esa molestia, el porqué de esa incomodidad, pues, siente su espalda muy fría, ¿no?, su abdomen muy frío, la persona tose mucho en la noche, genera mucha flema, tal es así que, pues, en la mañana hasta su boca la siente pastosa, la siente desabrida, y bueno, pues la persona se queja exactamente porque no duerme bien, claro, no duerme bien porque está tosiendo, ¿no?, entonces se despierta, le duele el abdomen, entonces, pues, sí, se uno tosiendo y el diafragma, pues, amanece muy cansado, ¿no?, muy adolorido, así la persona entonces, pues, se está fragilizando día con día, decimos nosotros, la persona tiene un enfriamiento o la persona está muy trabajada, si hay gente que tiene esa adicción al trabajo y no se cuida, pues, no descansa, siempre, pues, en la brecha del trabajo, entonces, pues, no se procura descanso, no se procura alimento correcto, y por la persona finalmente se va fragilizando, cuando estamos escuchando de que existe, pues, una infección que aparece con las estaciones de frío, cambios de temperatura, que también puede ser el calor, pues, es momento, entonces, de fortalecerse, lo que nosotros llamamos curas estacionales, en cada cambio de estación, nosotros seleccionamos algunas plantas para tomarlas en ese tipo de cambio, ¿no?, el cuerpo lo resiente, entonces, cuando empiezan, por ejemplo, las lluvias, decimos, bueno, me tengo que atender para que no tenga frialdad en mis pies, en mis rodillas, en mis codos, porque entonces voy a padecer de dolor, al interior, pues, los pulmones, que no sufran enfriamiento, porque también estamos percibiendo en el ambiente mucha humedad, a veces mucho frío, a veces mucho viento frío, pues, nos enfriamos, a veces nos destapamos, andamos abrigaditos, ¿verdad?, incluso hasta sudamos y luego nos destapamos y, bueno, se cuelga frío, decimos, o sea, el sudor se vuelve frío y entonces penetra por los poros y entonces la persona, pues, ya tose mucho, pero se nota porque principalmente es en la noche, también, pues, la persona que fuma, imagínese, pues, va afectando sus pulmones por tanto sedimento químico, venenoso y tóxico que tiene, pues, el cigarrillo en su contenido, entonces, pues, habrá que depurar pulmones, ¿no? Hemos escuchado que depuramos la sangre, que depuramos el hígado y tenemos un depurador general, porque a la hora de acomodar las fórmulas, pues, tenemos que estructurarla matemáticamente para que coincida para lo que la necesitamos y sea certera. En este caso, cuando estamos depurando los pulmones, si quiere decir depurar, sí, limpiarlos, ¿no? Sacar sedimentos, sustancias tóxicas y nocivas que ya ingresaron a través de la respiración, pues, porque una vez que saquemos todo eso, desde luego que se fortalece, desde luego que trabajan mejor, oxigenan de mejor manera también, pero también el frío, en fin, es lo que está provocando la mucosidad, la flema, porque por lo que hacen los revestimientos mucosos, mucosos de las vías respiratorias, pues, es generar ese moco para que no se irrite a la hora de respirar la mucosa propiamente, trata de calentar lo que entra frío, pero adentro ya hay frío, porque digamos que nos ganó la partida el frío entrante y no logramos temporalizar debidamente nuestro organismo, entonces, está frío, hay mucha mucosidad, hay mucha flema, la cual si no excretamos, si no sacamos, si no expulsamos, pues va a descomponerse y vamos a tener un aliento fétido, vamos a oler mal, pero que pues tanto tiempo de estar la flema en los pulmones y desalojarse, pues crea que exactamente tenga un mal olor y claro, aspecto también cuando sale, entonces, ¿qué hay que atender? El enfriamiento, antes que nada, o sea, hacer una cura de vía respiratoria, una cura estacional para cuando viene la lluvia, cuando viene el frío, entonces, para este caso buscamos plantas que tengan esa naturaleza cálida, pero a la vez que desintoxiquen, que depuren, que limpien los pulmones, bueno, mencionemos una planta que está en nuestro país, que es muy sencilla de conseguir, que siempre está disponible, quelite zorrillo, ese es exactamente, tiene aceites esenciales, muy especiales para eliminar gérmenes, es más, hasta eliminar parásitos también, entonces, se dice que esta planta, aparte de de combatir algunos gérmenes subvisibles, les decimos nosotros, porque no se ven, pues también podemos combatir fácilmente los parásitos intestinales, bueno, a veces están alojados en nuestro sistema digestivo, pero a veces migran a otras partes de nuestro cuerpo y es cuando es peligroso, bien, también la persona pues puede tener en sus pulmones ese ruidito, no, decimos coloquialmente como olla de frijoles, aunque ya no hay ollas de frijoles, pero sin embargo, ese gorgoreo si lo reconoce más fácilmente, entonces, pues significa que hay mucha inflamación de los bronquios, los bronquios pues están irritados, están afectados y por lo tanto habrá que generar calor a través de una infusión de un cocimiento de una planta que tenga esas facultades y además que de una vez si hay infección, pues también la combata, o sea que elimina el germen, pero asimismo que tenga esa cualidad que llamamos nosotros espectorante, que dé fluidez a la mucosidad para que pueda desprenderse, para que pueda salir, no se descomponga ahí estando atrincada, bueno, así trabajamos con herbolarias, espero que esta información les sea bastante útil, nos va a dar más información Rubén Martínez que está con nosotros, adelante, bienvenido. Agradezco la invitación maestro, esta planta es ideal para aumentar las defensas orgánicas, es decir, el sistema inmunológico, muy adecuada y correcta para sacar el frío profundo de los pulmones, especial para despegar flema pegada, flema muy adherida, flema envejecida que se encuentra alojada en los pulmones, aquí la solución a través del calite de zorrillo, planta que se tiene en alta estima por la medicina tradicional, los médicos tradicionales la quieren mucho, esta planta que es muy bondadosa, muy amigable, se aprovecha desde tiempos ancestrales para combatir el dolor intenso en la boca del estómago, asienta muy bien la digestión, asienta muy bien el estómago, en ocasiones este dolor, esta inflamación, irritación en los conductos gastrointestinales, pues son causados por comer alimentos malos o podridos, que no caen bien en el estómago, entonces hay que tonificar, fortalecer y vigorizar el sistema digestivo a través del uso del calite de zorrillo, en medicina tradicional se utiliza como poderoso desparasitante, aniquilador de parásitos intestinales, atiende de forma certera, de forma precisa los problemas gastrointestinales como la inflamación y el dolor en el vientre, problemas de vómito, problemas de diarrea e incluso cuando la persona ya no quiere comer, tiene falta de apetito, hay que corregirlo de manera rápida, hay que corregirlo de manera oportuna a través del uso del calite de zorrillo, maravillosa planta que alivia los gases intestinales, limpia y purifica el hígado, es excelente hepatoprotector, en herbolaria cuando se menciona esta palabra de hepatoprotector quiere decir que cuida el hígado, especial para la persona que hace corajes fuertes, el llamado coraje entripado, porque duele la tripa, que tiene mucho disgusto, mucho derrame de bilis, se utiliza aquí esta planta extraordinaria, estos corajes, estos estados emocionales que son negativos pueden afectar de manera pues muy notable la salud, pueden desequilibrar la salud, no hay que permitirlo, hay que utilizar inmediatamente el calite de zorrillo, los disgustos y los corajes pueden provocar desórdenes hepáticos, la persona puede manifestar pues un aliento fétido, un aliento desagradable, desaparece el dolor de cabeza, la pesadez de nuca, tiene propiedades calmantes, propiedades relajantes, ideal para fortalecer los nervios, regula el estrés, aquella persona que tiene mucho estrés, mucha ansiedad, puede encontrar aquí la solución natural a ese tipo de trastornos, excelente tratamiento natural para el sueño, para tener un sueño más profundo y más reparador, elimina el frío también de la matriz, elimina el frío que se aloja también en los riñones, hay que sacar ese frío de la matriz porque puede llegar a producir infertilidad en la mujer, este frío que viene acompañado de dolor en cintura, hay que sacarlo a través de esta planta que le da calor al organismo, no lo olvide usted que el ítem de zorrillo es una excelente opción para tener una vida más saludable, adelante maestro. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, estamos platicando entonces de cómo atender debidamente por las vías respiratorias, fortalecerlas, cómo sacar la frialdad del pecho, de la espalda, incluso nos menciona el maestro Rubén de la matriz de los ovarios, enfriamiento que causa flujo, que causa infertilidad en los hombres, pues también de pronto tenemos mucha frialdad en la parte baja de la espalda, en las lumbares, claro, también provoca infertilidad, impotencia, esa frialdad sí es pertinaz, sí es muy afectadora de facultades, entonces hay que sacarla, porque aparte pues el dolor de articulaciones, de huesos, de músculos, uno se siente bastante cansado, molesto, irritable, por lo mismo, aparte ni duerme, a veces porque no puede conciliar el sueño, definitivamente hay dolor de cuerpo, o bien está tosiendo la persona, está incómoda, o con la flema tiene que pararse, o orina continuamente, también se levanta mucho a orinar porque tiene frialdad en los riñones, entonces se nota porque aunque la persona sea del sexo masculino también tiene flujo, mancha la ropa, entonces le llaman nosotros catarro renal o gripe renal por el frío, ¿no? y por ese tipo de aspecto purulento que tiene el flujo, entonces hay que atenderla de esta manera con esta planta y bueno, hacer una combinación adecuada siempre es muy aceptable para atender todo de una vez porque en un solo tratamiento resolvamos adecuadamente. Nos va a dar más información Rubén Martínez que está con nosotros, adelante, bienvenido. Bien, continuamos hablando acerca de los múltiples beneficios que tiene el calite de zorrillo, usted también lo puede ocupar para romper piedras ya que tiene esa cualidad, esa virtud de quebrar las piedras, excelente opción para aquella persona que esté buscando una solución natural para el problema de las piedras en los riñones, piedras en la vesícula, las desaloja de manera muy correcta, muy oportuna. Bien, esta planta además nos permite purificar la sangre, limpiarla, atenderla de manera correcta, sobre todo en personas que tienen la sangre muy delgadita, muy débil, aquella persona que presenta mucho cansancio, agotamiento extremo, aquí el calite de zorrillo le va a permitir fortalecer su organismo, vigorizarlo, da mucha fuerza, es lo que nos va a otorgar esta maravillosa planta, esta extraordinaria planta que nos va a permitir tener mucha fuerza. también combate la depresión, la ansiedad, la melancolía, aquella persona que tiene el recuerdo triste, hay personas que así lo refieren, lo manifiestan que constantemente pues recuerdan situaciones negativas, situaciones de mucha tristeza en su vida, bueno, a través del uso de esta planta pueden solucionarlo. Fortalece muy bien los nervios, para aquella persona que ya tenga los nervios destrozados, ya muy crispados, ya no puede soportar ningún comentario porque se enoja, hay personas que si les habla se enojan y si no también se enojan, pues hay que darles esta maravilla de planta, el quelite de zorrillo para las personas viliosas, las personas enojonas, personas que hacen mucha mucha muina, tienen el coraje muy entrepado, bueno, fortalece también el sistema digestivo, adelante maestro. Bien, vamos a dar los números telefónicos para que usted ya haga favor de llamarnos, con gusto mostrando sus fórmulas, las elaboramos de inmediato para que usted empiece un tratamiento a la de ya, rápido, ¿no? Bueno, entonces, bien, más fácil para nosotros si usted nos proporciona un correo y le enviamos la fórmula que usted solicite directamente a su correo, así que le agradeceremos que nos proporcione un correo a donde enviar la fórmula para que empiece rápido su tratamiento, le llegue con prontitud la fórmula. Bien, nosotros, pues, colocamos nuestra fórmula directamente, la fórmula del día, nuestra página para que usted, pues, ahí la vea, ahí la aproveche o bien la reenvíe a alguien, algún amigo, alguna persona que no tenga fórmula o bueno, también puede usted adquirir la fórmula directamente en la tienda en línea para que le llegue a su casa o bien para que le llegue a casa de un amigo que de una vez quiera usted comprarle la fórmula, bueno, son los servicios que se están ya brindando. Ahora bien, para que visite la página www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Puede usted comunicarse a través de Twitter arroba la voz guión bajo del ángel o a través de Facebook el ángel de tu salud en México. Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores. Tienda de reciente apertura en la Ciudad de México en el Centro Histórico calle 5 de Febrero número 48 casi espalda con mesones no casi esquina corrijo casi esquina con mesones y a una cuadra de la farmacia París el teléfono anotamos 55 54 44 1660 lo menciono de nuevo claro con gusto 55 54 44 1660 en la Villa calle Garrido número 203 casi esquina con calle Juan Diego a una cuadra de la Basílica a una cuadra de la estación del Metrobús Estación Garrido y a una cuadra de la estación del Metro Estación Villa Basílica este de la sucursal de la Villa Ciudad de México el teléfono 55 15 49 0061 55 15 49 0061 en Zumpango tienda autorizada Plaza Juárez número 40 primer piso barrio de San Juan entre calle Mina y José María Morelos ¿Dónde está? frente a Palacio Municipal claro cruzando el parque junto a la parroquia de la Purísima Concepción el teléfono lo anotamos 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 en Zumpango en el Zahualcoye también tienda autorizada en la avenida Adolfo López Mateos número 379 primer piso local 3 colonia Evolución a cuadra y media de la glorieta del Coyote con dirección al Mexibus y junto a la lavandería Aquamatic anotamos el teléfono 55 17 10 54 75 55 17 10 54 75 la atención es de Buenos Aires a sábado de 9 a 7 en Puente del Valor de la Ciudad de México Centro de Asesoría Herbolaria Avenida Puente del Valor número 42 segundo piso despacho 204 casi bueno está junto no casi Almusea de San Carlos Metrida argumento revolución quedan cerca anotamos el teléfono 55 5703 09 43 55 5703 09 43 tienen el paradero del metro zapata si ahí en el metro zapata hay tienda en el paradero es avenida universidad número 790 sótano 1 local 13 paradero del metro zapata con la Santa Cruz a Toyac anotamos el teléfono 55 56 04 60 95 55 56 04 60 95 bueno tienda en Ixtapalapa verdad la que está en Curhuacán pues ya ya se cambió para acá para Ixtapalapa para mayor comodidad de nuestros clientes entonces la dirección acá en Ixtapalapa es calle Enrique Corona número 14 casi esquina con avenida ermita Ixtapalapa a pocos pasos y espaldas de la estación del metro estación Ixtapalapa doy el teléfono para más informes 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 la atención es de lunes a sábado bien continuamos bueno esa es la fórmula para que nos alcance el tiempo la verdad corre rapidísimo cuando ahora pasa uno bastante bien con ustedes bueno pues pasa el tiempo rápido bueno entonces la fórmula claro la hacemos la fórmula pues es ya estuvimos viendo ¿no? para atajar atender lo que es la influencia estacional o gripe estacional también se le puede decir así gripe estacional cuando haya fiebre en la lista apada o secreción nasal esto no da mucho a la persona dolor de cabeza le duele la garganta tiene tos tiene escalofríos dolores musculares cansancio incluso a veces vomito y diarrea bueno también tiene molestias en los senos para nasales escalofríos también bueno también hay fatiga la persona anda muy cansada hacemos la fórmula entonces bueno para esto se ocupa copal negro hoja de aguacate criollo querite de zorrillo chaga amamelis calamondín nuevamente copal negro hoja de aguacate criollo querite de zorrillo chaga amamelis calamondín mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma después de que no vamos a tomarlo antes de cada alimento antes de cada alimento suplementos o sea cápsulas de rojo licopodio natural aspartato con complejo B y aceites de tiburón salmón y vitamina E entonces de rojo licopodio natural aspartato con complejo B y aceites de tiburón salmón y vitamina E eso viene en una sola cápsula aceites de tiburón salmón y vitamina E bien pues para fortalecernos en las épocas donde uno empieza a tener noticias de que hay mucha influencia invernal lo cambio de estación bueno esa gripe estacional vamos a coadyuvar con el tratamiento o podemos tomarlo solo también para atajar el padecimiento desde antes bueno vamos a utilizar el díxil que contenga el díxil que contenga orégano jengibre y hierbabuena orégano jengibre y hierbabuena clave 1826 bueno se toma un vasito dosificador al levantarse y otro antes de acostarse dos veces al día es suficiente al levantarse el vasito dosificador antes de acostarse igual y es una fórmula ya muy completa bueno pues vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar asesorio al volar y a las personas que pues nos llaman vía telefónica entonces ya que darán sus fórmulas vamos a contestarles así que iniciamos ¿con quién hablo? mi nombre doctor rodrigo Juan Hugo García Aguilar bien le agradezco mucho que me esté atendiendo muy amable encantado dime ¿en qué te ayudo? bien mi edad son 66 años mi peso son 62 kilogramos y mi estatura y mi estatura es 1.75 bien correcto ¿qué te sucede? primero amanezco con boca seca diario con la boca seca sí sí sin lubricación o sea muy muy reseca tengo insomnio tengo que padezco insomnio porque la próstata me levanta es decir la orina para para orinar en la noche necesito levantarme hasta tres veces cuatro entonces me tomo unas gotas pescado ¿verdad? y con esas logro dormir y con esas logro este recuperarme un poco pero las veces cuando me levanto tres cuatro veces este me siento muy desfallecido al otro día entonces padezco insomnio también y el problema de de orinar este siento dificultad al orinar también bueno pues eso tenemos entonces tengo otro problema discúlpeme me caí se me dobló mi tobillo y este pues me dijeron nada más que guardar reposo entonces resulta que que ahora parece que traigo clavos en el talón yo ayer escuchaba que usted decía de crisantemo hablaba de crisantemo y hablaba también del cordobán y hablaba de la glucosa hago fórmulas diario entonces bueno eso es lo que le puedo comentar así rápidamente salí en el colesterol total 190 en triglicéridos 168 aquí dice que alto y en la glucosa en la glucosa salí 109 dice aquí que el rango debe ser de 70 a 106 entonces la glucosa también salí en 109 eso es básicamente bueno hagamos la fórmula entonces si muy amable gracias con gusto bien hagamos lo siguiente entonces escribimos la fórmula este náhuatl alucema grangel judia escrib con h jodia doble utilizamos cocolmex también la agregamos bueno también tomillo ahora si tenemos la fórmula completa entonces pues la vamos a mencionar de nuevo para estar seguros de que escribimos bien fue lo siguiente esto ten náhuatl alucema grangel judia o jodia cocolmex tomillo mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso bueno ahora vamos a utilizar suplementos utilizamos entonces lo siguiente utilizamos epilobio esa es la básica ¿no? epilobio bueno utilizamos también omega 3 borraja y prímula beta caroteno con vitamina A fue lo siguiente epilobio bueno esa es la primera y luego omega 3 borraja y prímula beta caroteno con vitamina A esas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me gusta atenderlo bien atiendo a la siguiente persona buenos días ¿con quién hablo? hola buenos días habla Clara González muchas gracias por recibir mi llamada con gusto a tus órdenes ¿en qué te ayudo? mire este este la fórmula es para una prima Janet González si ¿qué edad tiene? su edad es de 38 años si ¿pesa? este 86 kilos con 900 gramos si y la estructura es de 1,60 bueno ¿qué le sucede? este mire a ella le quitaron la la matriz porque ella tenía miomas si y ahorita tiene el colesterol en 2,87 si los triglicéridos en 2,14 si su orina es color amarilla turbia este le duele la cabeza vista cansada y le arden sus ojos el estómago lo tiene muy inflamado este padece hemorroides tiene dolor de piernas arden planta de pies y siente muy caliente el cuerpo lo siente muy cansado agotado y estreñida dice que se alterna con estreñimiento y diarrea y se cayó tiene como como 2 semanas ella me pide que si no le podría mandar un elixir para este para sus padecimientos para que ya no padezca esto y si pues si tiene sobrepeso bueno pues atendemos eso entonces gracias se lo agradezco muy amable con gusto con gusto hacemos la fórmula bueno entonces vamos a empezar elegimos las plantas apropiadas de peguán en la primera es un compuesto vegetal entonces lo agregamos de peguán raíz de lima dulce también vamos a utilizar menta verde luego vamos a utilizar cena vaina o sea vaina de cena si se llama una más verdad ya tenemos varias vamos a utilizar también calamundi bueno entonces ttp1 raíz de lima dulce menta verde cena vaina calamundi voy a agregar otra más aparte del calamundi o cochote ahora si ya tengo todas bien mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor y vamos a tomarlo antes de cada alimento ahora cápsulas utilizamos lo siguiente utilizamos hipérico maclali ortiga con vitamina D3 té verde o así hipérico maclali con asparagina ortiga con vitamina D3 té verde bueno una de cada una antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía ya nos vamos y muchas gracias al maestro Rubén por su participación gracias profesor me despido con una frase de Schopenhauer dijo así pocas veces pensamos en lo que tenemos pero siempre en lo que nos hace falta hasta luego estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación el ángel de tu salud el ángel de tu salud